...tiene la palabra el diputado Martín Maquieira, de La Pampa. Gracias, Presidente. Le agradezco la donabrilidad y poder permitir que cuando algunos compañeros se pasan del tiempo, le deje sus segundos finales. Es algo que quizás no pasaba hace un tiempo y que el Presidente anterior sí lo consideraba y me parece que eso es propio de que esta casa siga funcionando, así como el debate que se está teniendo, en ese sentido se lo agradezco. Por ahí le generan algún meme por el gestito de idea, pero digo es bueno que cada uno pueda terminar la palabra. Presidente, en el marco de la discusión de la emergencia económica, me parece que el discurso que dio el Presidente electo con respecto a la conciliación, la búsqueda de consenso y diálogo, no se condice quizás con cómo se ha tratado este proyecto. Somos conscientes de que la situación de la Argentina es difícil y estamos incluso acá para acompañar y para ser una oposición responsable. Pero es difícil serlo cuando no encontramos responsabilidad del otro lado, cuando vemos un proyecto que se trate de forma express, cuando los ministros que vienen y me explican, esperan que a los dos o tres días, como hoy, se trate el proyecto y mañana se apruebe también en el Senado una emergencia que contempla nueve delegaciones de este Congreso al Poder Ejecutivo, que incluso cruza algunos límites de lo que es la delegación de los poderes en cuanto a los principios de la República, y eso no lo podemos acompañar, Presidente. Estamos convencidos que tenemos que seguir el camino de la transparencia y el camino de poder achicar el gasto público para que, de alguna manera, podamos zanjar el déficit. Pero no podemos hacer eso a costa de los productores, hablando sobre todo de los de mi provincia, a costa de los jubilados, a costa de los emprendedores, y que no haya un apartado en cuanto a qué va a hacer el Estado también para sumar a este esfuerzo en pos de la reducción del déficit fiscal. Por eso, en esos tres apartados me gustaría dar el detalle en cada uno en cuanto a los productores, y sobre todo lo de mi provincia, Presidente, no es lo mismo quizás la zona núcleo que 600 kilómetros del puerto u otras provincias que quizás están a mil del puerto, que le implican un costo mayor. El aumento de las retenciones en ese sentido no va a generar que aumentemos las exportaciones, porque eso ya lo vivimos en 2009, en 2008, y no generó un desarrollo del país, sino que generó un aumento en el déficit y una merma en cuanto a la producción. Lo mismo en cuanto a la ganadería. En mi provincia, Presidente, hemos perdido un millón de cabezas de ganado gracias al cierre de las exportaciones, y en su momento también a esas retenciones. Y eso no perjudica solo al productor, sino sobre todo a los frigoríficos que generan una gran mano de obra en mi ciudad, en General Pisco, y en un montón de ciudades de mi provincia, como también de muchas otras, que se van a ver mermadas si la producción ganadera empieza a mermar. Y eso perjudica no solo al productor, sino también al trabajador, Presidente. Por eso creemos que no es a través del aumento de la presión impositiva, que de por sí ya es alta, que vamos a poder lograr mayores de exportación, y en ese sentido bajar el déficit. Lo mismo decía recién en cuanto a los jubilados. Se han planteado dos reformas en nuestro gobierno. Una en cuanto a la reparación histórica, que implicaba que aquellos juicios puedan dar un punto final y poder reconocer a aquellos jubilados lo que se merecían. Y también la fórmula jubilatoria, que se ha dividido mucho y que seguro significa y puede tener alguna modificación. Pero no es barrerla y el congelamiento lo que va a solucionar el problema, porque por primera vez en marzo y en junio del año que viene le iban a poder emparejar a la inflación. Y ahora borrando y congelando los aumentos jubilatorios, lo único que vamos a lograr es perjudicar a los jubilados. Bienvenidos los bonos, pero por qué no son esos bonos también con esta ley que lo que implicaba es que cuando hay inflación a los jubilados también se le aumente. Voy a tratar de ir terminando, Presidente. Le hablaba recién del esfuerzo del Estado. Lo había dicho el Diputado Wolf más temprano. No hay ningún punto que especifique qué esfuerzo va a hacer el Estado para acompañar a esta crisis. Qué esfuerzo va a hacer el Estado para acompañar a estos proyectos de emergencia. Mire, Presidente, en nuestro gobierno se han congelado salarios, ya que se propuso acá, hay proyectos de ley también en ese sentido para los diputados, senadores, ministros, miembros de la Corte, gobernadores también que lo pueden hacer en su provincia, no es porque está en este sentido del Congreso. Y no hay un apartado en ese sentido para que también el Estado haga un esfuerzo. Presidente, podemos estar de acuerdo con algunos puntos del proyecto en cuanto a la moratoria para las pymes, esos programas para poder atacar y ayudar y reforzar en la ayuda alimentaria, pero no podemos estar de acuerdo con proyectos que impliquen mayor presión impositiva porque eso no nos va a sacar de la recesión en la que estamos, Presidente. Por eso no podemos acompañar este proyecto. Fue nuestra impronta ser una posición responsable, pero el límite para nosotros es esta delegación de superpoderes. Y no podemos... Ah, me cambié el gestito, muy bien. No podemos en ese sentido acompañar este proyecto que delegue todos los poderes de este Congreso al Presidente y que va en contra de los principios de la República. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.